Ahora yo tocaré tu frente, lo primero que llegue ahí, lo primero que recuerdes, lo primero que percibas, me dices ¿qué es? 1, profundo, de muy profundo, profundo, revisa qué está sucediendo allí, en donde estás, qué pasa y cuenta. 1, profundo, de muy profundo, revisa qué está sucediendo allí, en donde estás, qué pasa y cuenta. Siente si es de día, si es de noche, si hay alguien más contigo, si estás sola. Siente y revisa ese lugar, en donde estás ahí. No, no sé. ¿Qué pareciera que es ahí? No, porque no hay nada. Solo como una mancha negra frente a mí, que no me deja, no me deja ver. Le quieres preguntar, ¿qué es o quién es? No, no es nadie. Es como una mancha. Y dime, ¿en esa oscuridad hace calor o está frío? Es como un túnel frente a mí. Ahora trata de percibir si allí en ese espacio, en ese lugar, está algún olor, algún aroma. Siente. Silencio. Está oscura. Hay silencio. ¿Hay algún aroma ahí? No. ¿Y sientes que en ese como tú no oscuro estás sola? Sí. Se pone frente a mí. Sí, como para que yo entre a ese túnel. ¿Quieres hacerlo? Yo no quiero. ¿Por qué? No quiero. Vamos juntas, yo te acompaño. Tú sabes que energéticamente yo puedo estar ahí. ¿Quieres? Si no nos gusta, nos regresamos. Y dime, ¿vamos flotando o vamos caminando? Estoy llena de angustia. Date permiso de sentir eso, porque esa emoción es la que te va a llevar al origen de lo que ha sucedido. Es bueno sentir esa emoción. Es lo que nos da la guía, es como la brújula. Déjate sentirla y sigue, porque te va a llevar al origen de tus preguntas. Eso es bueno. Y tú sabes que no va a durar mucho. Confía. 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 Tu espíritu es muy sábio. Confía. 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 Ve. Ahí la corona en mi cabeza. ¿Te gusta? No la quiero ¿Y por qué? Me hizo sufrir Cuánta lucha Cuánta lucha Si supiera Si supiera Lo que se implicaba Y tengo Sobre mi espalda Tengo sobre mi espalda La vida La vida de tanta gente La responsabilidad, ¿cierto? Tantos Tantas gentes ¿Quién eres ahí? No tenían por qué Ser sacrificados Ay, Dios ¿Quién eres ahí? Yo hice Isabel ¿La reina? Sí ¿De España? ¿Y ella? ¿Ella fue Juana? Juana ¿Cuántos son primos? Sí Yo Me siento responsable De todos aquellos seres De aquel continente De aquella tierra nueva Que se sacrificaron Que se sacrificaron Por mi corona Isabel Isabel Que me acompañaba Que me acompañaba Y digan Si estuvieron presentes En la vida De María Sí ¿Y en esta actualidad En esta encarnación? Era él Era él ¿Son los ojos de Hugo? Sí ¿Te das cuenta? Y nuestra Me traía Encerrada En una celda ¿Por qué tiene que ir? Quiero rescatarla Quiero rescatarla Quiero rescatarla Quiero rescatarla Cuánto egoísmo Cuánto egoísmo ¿Para qué querer el poder? Ya yo no quiero más poder No quiero más riqueza No quiero más nada Detente ahí un momento Y comparte esa imagen Solo un momento Congela la imagen Proyectala en una pantalla Muy grande Así Muy grande Siéntate en un sillón Y retírate un poco Hacia atrás Para que aprecies mejor Acabas de decir Acabas de decir No quiero poder No quiero riqueza Ahora entiendes Ahora entiendes por qué Es que da asco Da asco Da asco el poder Da asco Desde atrás Desde lejos Ve esa pantalla Aprende Aprende Allá no querías el poder Y aquí vienes Luché tanto Por ese poder Y por esas riquezas Que no valieron la pena Que no valieron la pena Y yo no quiero No quiero saber Todo Y ahora Y ahora Madre Niña Esta encarnación Sin ese poder Y sin esa riqueza Eso Responde Tu primera pregunta En serio ¿Por qué nací En tanta pobreza Y por qué Ahora En el invierno De tu vida También Es pobreza Ahora te lo explico En medio De tanta gente Y me sentía tan sola Y luché tanto Tanto Cuántos problemas Cuánta angustia Cuántas luchas Cuántas luchas Para nada Para nada Ahora adelantémonos Un poco más Y vayamos recorriendo Y eso viene bien Y aún me siento Así sola No veo a nadie A nadie A nadie Inconsciente ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Odié la religión católica Porque me Me llevó a lo más bajo Me envolvió Me ensegueció Aquellos seres Que tenía A mí alrededor Torquenada Torquenada No No lo quiero ver No lo quiero ver ¿Y él quién es? Él es la Inquisición Él era mi mentor Mi consejero Te das cuenta Cuánto horror Cuánto horror Ahora adelantémonos Un poco más Para seguir Solo observando Como un observador Esa vida Ya pasó Fue aprendecer Ahora solo nos estamos Asimando Estamos conociendo Qué pasión es la vida De la vida Enseguida Adelante Que te detenés Y darnos Qué pasión ¿Qué pasión? ¿Y ahora cómo cuántos años tienes? ¿Y dónde estás? Me veo Montada a caballo ¿Voy montando a caballo? Sí Como En una batalla Sí, voy Quiero unificar Quiero unificar Todas estas tierras Unificarlas Unificarlas Sé que debo unificar Para ser Para ser Mi reino Mi reino Único Tengo que unir varios reinos Unirlos Unirlos Pero siento que las fuerzas Se me van Se me van Las fuerzas Ahí ya estás Grande de ver Se me van Las fuerzas Sí ¿Cómo cuántos años tienes? Tengo como Unos 40 años ¿Cómo 40 años? ¿Y te sientes tan cansada? Es que la lucha ha sido terrible 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 Mi cuerpo Mi cuerpo se encoge Tengo dolores físicos Muy fuertes Pero seguiré luchando Hasta lo último Hasta lo último ¿Y cuál es tu lucha? Para unificar los reinos En un solo En un solo reino Ahora vamos a adelantarnos un poco más Y vamos a seguir Revisando esa vida Solo como observadores Adelántate un poco Adelántate un poco más Oye Él me Él me traicionó ¿Quién es? Él Felipe ¿Tú viste? Sí Me traicionó Y yo tuve que Tomar las riendas de todo Demasiado para mí Demasiado ¿Cuántos años tienes cuando te traicionan? Tenía unos 35 años Oye 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 Pero ya ¿Por qué Renover todo esto ya? ¿Por qué? Mira Yo no estaba de acuerdo Que la encerraran En aquella celda ¿A quién la encerraron? A ella A hija A hija Mi hija Aguana ¿Y a los ojos de esa hija Te encerraron? Es ella Es ella Ella es mujer Sí Es ella Ella Ahora entiendes por qué Es esta Ya Ahora Ahora entiendes por qué La encerraron La encerraron La encerraron La encerraron La encerraron La encerraron Pero fue Un martirio para ella Fue un martirio Ahora congela esa imagen ahí Nuevamente Congela Ahora Ahora recuerdas Más detalles Ahora vas más profundo Ahora es mucho más claro todavía Toda esa información Vas diez veces más profundo Ahora lo recuerdas mucho más Muy profundo Ahora date cuenta ¿De dónde viene la mala relación Con tu hija adotiva En este encarnación? Sí Toma conciencia de ello Sí Para que te puedas Soltar Por eso ella arrebató ahora Lo que le correspondía Gracias Ella calentó ¿Quieres perdonar? Yo perdono Yo la perdono Y la amo La amo Todo tu amor Libero La libero La libero Y quiero que ella Ella Se encuentre a sí misma Se encuentre a sí misma Con todo tu amor Bendice La bendigo La bendigo La abrazo La bendigo Y la protejo Quiero protegerla Quiero protegerla Quiero protegerla Pero yo quiero Retribuirle a ella Veo que ella está Como en una especie De callejón Sin salida Sí Económicamente está En una especie De callejón Sin salida Y lo puede perder Todo Todo, todo Déjame meterse esa salida Para ver como un espectador Solo como un observador Es el permiso Que te da el universo De ver Qué pasión A tu vida No te desenfoques Solamente observa Y aprenda Ahora recorre un poco más A entender más cosas Recorre un poco Y cuéntame Cuántos años tienes Y qué está sucediendo ahora Estoy desencarnada Estoy desencarnada Muy bien Vea el momento En que dejas esa carne Y ese cuerpo Representa un poquito Y ubícate ahí Vamos a ver Cómo es que mueves Arriba Muy enferma Desdichada ¿Enferma? Sí Desdichada Sola Enferma Desdichada Sola ¿Enferma? Se desprende con facilidad De ese cuerpo Sí Quería 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 Ya Y Pero Me encontré Con tantas cosas Terribles Esos pobres Indios ¿Por qué Tenían que Sufrir Tanto? Es mi culpa ¿Mi culpa? ¿Fue mi culpa? ¿Fue mi culpa? Estación hacia la luz ¿Me dice? Sí Oye ¿Qué es? que todo ese proceso tenía que ser, tenía que ser así para impulsar a esos espíritus a salir de su monotonía, porque no se podía permitir que siguiera eternamente en ese mismo estilo de vida. Yo tuve que provocar ese caos a través de mí. Se provocó un caos terrible para sacudir esos espíritus. Ahora que estás en esa dimensión de Dios, ahora que ya eres parte del todo, ahora que eres parte del mundo, revisa esa vida y dime que fuiste a aprender algo como experiencia. ¿Cuál fue la primera cosa? Lo costoso que es para el espíritu cuando se actúa sin conciencia, sin conocimiento de la vida espiritual y nos aferramos solo a las cosas materiales. Pero yo solamente era una ficha en el tablero, una ficha en el tablero. Dios mío, perdóname, perdóname. Y desde esa dimensión de Dios donde te encuentras, ahora que eres parte del todo y ahora que entiendes que fue una experiencia, un otro mensaje, ¿cuál es el mensaje que tienes para María Isabel en esta internación. Ha aperturado mucho su conciencia. María Isabel ha aprendido a perdonar, ha aprendido a dar, ha aprendido al desapego, el desapego y ha aprendido a comprender. Bien. Bien, fueron mis votos al día. Vuelta, el pedido que intentes conciencia o cualquier mujer, el desapego. La mucha desapego será葉. Yo se entusiasmado la reflexión con viva. Y con su prof stirring también. Para que ese tema te pueda floatar enAH william, en premencia a otro blush y los demás. El gran número es pelu���, exacto si luego tenía alguna nena y luz en el Nextipe. Que tiene janganado unaER el dificultadurado. lo suple todo y es todo, y que todo está ahí para todos, que no debemos acumular riquezas, sino disfrutar lo que el cosmos nos da de acuerdo a nuestras necesidades. Y sobre todo, abrirse al amor. En esta existencia, ella no disfrutó de amor, ni en su niñez, ni en su adolescencia, y a pesar de haber tenido tres esposos, su corazón en parte estaba cerrado, porque no percibía, no percibía ni respondía al amor. Por eso, ese sentimiento de soledad. Marí, ¿tú quieres decirle a la reina que retire de ti todo lo que corresponde a ella? ¿Esas emociones que son desagradables en la zona? Sí, yo quiero, quiero liberarme, quiero vivir una vida justa, como que me corresponde. Ya no quiero, no quiero más, quiero romper todo eso, que se vaya, que quede registrado ya en el pasado. Tú traerlo al presente tanto, sin darme cuenta. Retira, retira todo. Retira. Y la valoración de la luz, ¿cierto? Retira, retira todo eso. Sí, sí. Y él, yo lo perdono, lo perdono, lo perdono de todo corazón, y quiero que él busque la luz, busque la luz también. Todavía no está en la verdadera luz. Él tiene conocimientos, pero todavía, todavía, esa rebacha que sentí hacia mí, tan dolorosa, esa duda que sentí hacia mí, yo quiero que eso se rompa, se deshaga, y que él me vea, me vea como si sé que lo ama. Primero, vámonos por partes. Ahora es solo que darte con esa abierta, con la lluvia, y dale que se tire todo lo que me permite. Dale la luz, que quédate la luz. Siento que todo se retira. Se va. Pero yo quiero ver a mis guías. Y dime, ya retirar lo que no es tuyo, lo que le corresponde a ella. Perdóname. Yo te perdono. Para que le tire todo eso. Y ese mensaje tan lindo que te dio guarda. Ahora entiendo toda esa cariño, y de la experiencia de amor, y de cosas económicas, esa sequedad, venía de ahí, de ahí, porque no había tiempo para amar, sino tiempo para luchar, luchar por el poder y la riqueza. y dime algo que está en la luz. Y dime que, por favor, busque a Felipe, y lo mío eso lo permite, ¿se es él? Sí, él está ahí, él está ahí, y me observa, pero hay como una especie de barrera que no le permite pasar hacia mí. Ahora entonces, solo nos vamos a retirar de ahí. Agradecemos el amor. Amorosamente, entendiendo que la experiencia de esa vida es solo eso. Una experiencia. Gracias. Entendiendo y agradeciendo la vida a lo que hoy se mostró. Ahora si el universo lo permite, contáctate con tus dudas, con tu amor y desde tu amor. Con mucha gratitud, tú sabes que esa es la llave, esa puerta, para que no se acerque. Sí, con todo tu amor, con toda tranquilidad, con toda paz. Me dicen que siempre han estado. Siempre han estado. Y eso es maravilloso. Siempre han estado. Ahora siente su presencia. Siente su energía. Sí. Como si fueras una persona siente igual. Ok. Solo siente su energía, sin mirarlos. Hay una energía dorada. Muy hermosa. Recuerda. Sin mirar. Solo. Siente. Muy bien. Lo que sientes sin ver. ¿Te ves? Sí. Muy bien. Me trae paz. Me trae paz. Eso es maravilloso. Envuelve toda esa paz. Siempre. Bien. Tranquilito. Muy bien. Contra. Mientras. Siente esa paz para que tu corazón se la libre. Para que haya tanto amor y tanta paz que termine por salirse de esa soledad. esa que no es de nadie de esta vida que es de Isabel de aquella vida de aquella experiencia solo es eso experiencias algunas las vivimos difíciles y algunas fáciles algunas somos los buenos y algunas somos los malos solo son esas experiencias ahora llénate de todo ese amor de tus maestros y pon mucha atención a lo que te quieren decir y pon mucha atención Que todo esto tiene que ir como aprendizaje al archivo de mi alma. Sí. ¿Qué debo aprender ahora? Así como se aprende a dar, a recibir con humildad. A recibir, porque si hay a veces orgullo en el dar que no es dar, también hay orgullo cuando se tiene que recibir. Y eso duele. Entonces hay que aprender a dar con amor y a recibir y agradecer con humildad. Me dicen que no te va. Nada me faltará. Nada. Nada. Hay una linda familia. Y yo quisiera ver esa familia feliz. Sin problemas. Sí. La quiero ver a ella tranquila. Tranquila. Que todo lo que está sucediendo le sirva de experiencia y que pueda levantarse de ahí, levantarse y entender tantas cosas. Y que ella misma se bañe de humildad y de amor en su corazón. ¿Sabes que lo mejor que podemos hacer es pedir bienestar para ella? Para ella, sí. Con todo tu amor. Con todo tu amor. Con todo tu amor. Eso es lo único que puedes hacer. Bienestar. Bienestar. Todos desavisados. Sin culpa, sin remordimiento, sin tristeza. La vida de la reina fue un aprendizaje, una experiencia. Y no debemos de mezclarla con esta vida. Para solamente observar y aprender. Eso es todo, ¿cierto? Sí. Ahora pregúntale a tu maestra si tiene, aprovechando su presencia, si tiene algún mensaje para él. ¿Quieres hacerlo? Sí. Muy bien. Muchas gracias por eso. Que le guste. 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 la samaritana buenos días soy la samaritana yo soy guía espiritual de esta hermanita desde hace mucho tiempo sabes la samaritana fue también Teresa de Jesús si ella y yo estuvimos muy ligadas y yo estoy siempre con ella la he venido observando dejando que ella haga su trabajo y marcando pasos para que ella lo siga ella se va a desarrollar mucho en la parte intelectual muy poética va a llegar a publicar sus libros dígale eso si y a ti hermanita te he estado observando desde hace grato tienes un gran corazón no dejes que ese corazón se empañe por nada por nada que tu meta tu guía tu guía siempre tu guía siempre sea ayudar a los demás a encontrarse a sí mismo porque tú no puedes hacer el trabajo del otro sino más bien ponerlo en el camino y eso es muy importante y eso es muy importante es una labor preciosa pero deja que tu corazón tu alma tu espíritu se bañe de luz de amor de esa luz dorada y permite abre tu conciencia tu mente para que cada día adquieras más y más dominio de esa labor tan hermosa no te imaginas lo que ayudas al permitir que las personas se encuentren consigo mismas si esto se entendiera se comprendieran no hubiera tanto dolor tanto sufrimiento en el mundo pero se ha ocultado el conocimiento y la labor la labor que se está realizando ahora cada vez por más y más hermanos es la de ir descubriendo estos conocimientos esta sabiduría que pone al ser a encontrarse a sí mismo a darle la espalda a su soledad y entender que no se está solo nunca porque se es parte de un todo de ese todo al que llamamos Dios pero no un Dios endiosado un Dios que castiga ni premia es un Dios que ama Dios del amor Dios de la sabiduría Dios de la creación es la ley la ley sí hija mía yo te felicito tienes muy buenos guías muy buenos guías déjate llevar de ellos para que puedas continuar en tu labor que se abran siempre las puertas para ti para ayudar a más y más personas adiós gracias la paz entre ustedes gracias por su mensaje de ti amanece a ver lleva tu atención a tus chakras armoniza tus energías en bienaventuranza en bienestar en amor en amor en tranquilidad y sobre todo en gratitud esa energía tan bonita tan universal tan poderosa enguélvete en bien sin energía y prepárate porque vamos a regresar armoniza y en alegría en total y te sientes muy tranquila muy en paz feliz una mujer más sabia que antes es mucho más segura bondadosa pero sobre todo con auto amor con ese auto amor ahora que sientes amada querida protegida por ti misma que ese es más poderoso que ningún otro amor ahora te sientes acompañada y ese vacío en ti perteneciente a aquella reina ya está con ella y no está contigo y se le toca a ella es de esa experiencia que no le hagan llena ese corazón de gratitud de felicidad y te sientes y te sientes bien feliz armoniza como de todos en total bienestar cualquier incomodidad se retira de tu cuerpo o se va esa pesadez también se va ya no la necesitamos y después de hacer varias respiraciones profundas regresas aquí a este espacio ahora entendimos muchas cosas ¿verdad que sí? bueno interesante hay una afinidad entre tú y yo ¿verdad que sí? sí yo la siento así es de que ahora enfocarse positivamente y ver las experiencias de otras vidas como eso donde solamente fuimos a aprender a aprender exactamente como estamos aprendiendo en esta exacto allá abundancia acá carestía allá mucho pesar mucho dolor mucha responsabilidad acá vivimos otras cosas está bien así siempre tomar todo con amor con bienestar ¿verdad que sí? sí ¿qué fecha es hoy bonita? hoy estamos a 17 ¿verdad? de agosto del año 2019 y estamos en la isla ¿verdad? República Dominicana República Dominicana en Santo Dominio en Santo Dominio qué comida tan más buena en aquí sí aquí se cocina muy bueno estoy muy feliz con esta comida nos han hecho su sancochito ¿qué es eso? es como plátano ¿qué es eso? no un sancocho ¿qué? dígale a la sorprende oh sí a Miriam Sobeida yo quiero probar un sancochito dominicano ¿sí? sí oh yo lo voy a decir entonces ¿no? sí espero que no sea carne no espero que no sea carne bueno sí es verdad oh no no no